La Vara de la Verdad 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 ¡Joder! Se le ve la sombra, tío ¡Ah! ¡Bien hecho, mi hijo! Espero que no te pique Recuerda Siempre estaré en el lado de los que me han encontrado Puedes llamarme una vez por día con esto Pero no puedo ayudar contra los bosses Esa es peligrosa Ven a encontrarme otra vez ¡Vale! ¡Puedo hablar contigo! ¡Vale! ¡Vale! Vale No es como si pueda estar en todos lados de una vez ¿Es verdad que la Vida en una vida? ¡Vale! A ver entonces Tengo que ir a hablar con los chicos ¡Vale! ¡Es Turner! ¡ preventing de hacer más cortes! ¡Vale! en el Reino de la Norte. ¡Oh, el Reino de la Norte! Lo que está escrito en estos documentos es como la clave de nosotros recrutinando las chicas a nuestra armadura. ¿Es eso lo que estás tratando de decir, chico? ¡Como! Si quieres, espitalo. Llegar ese documento traducido no va a ser fácil. Para brechar el Reino de la Norte tienes que asumir otra identidad. Tu nombre no es más Commander Douchebag. Ahora es Larry Babinski, de Cleveland. La más rápida manera para el Reino de la Norte es a través de la floresta perdida. En el norte, en el norte, en el norte, y luego en el norte. Debería obtener una foto de pasaporte real o no lo harás por el control de la border. Me parece... Me parece súper bien, espérate. Vale, para eso era esto. Ok. Ah, esto no lo tenía. Vale. Hola, aquí para obtener tu foto de pasaporte. Puedes ir a la sala ahí y empezaremos. Pasar entre las luces, por favor. Eso es genial. Ok, espérate. ¿Tienes algo más que puedes usar? ¿Puedes probar algo más? No. 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 ... No. ¿Qué hijo de puta? WTF, tío WTF ¡Gracias, chico! ¡Tienes tu primer pasaporte! Pero... WTF, tío WTF Ok Pues nada... ¿Vieja? Al guardia fronterizo Pero... ¿Cómo? ¿A través del bosque prohibido? Pero... ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Qué lo qué? Estás llevando a Jimmy aquí, pero creo que él lo haría Ah, que aquí tengo que traer... ¡Suscríbete al canal! 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 Hmm... Bueno... Sí. Pero antes. Bueno, lo conseguiste. Nos vemos. Gracias, Nukid. No podía hacerlo sin ti. ¿Dónde deberíamos ir? Bien, entonces... Claro, por aquí no puedo yo... ¡Oh sí! ¿Cómo? Vale, o sea, todo el norte, ¿no? Vale, o sea, todo el norte, ¿no? No, ¿sí? No matter which way you go, I block you. Ah, I see you have a passport. All right, hand it over. Papers appear to be in order. Very well. I hereby grant thee access to the great nation of Canada. Open the gate! Oh, I'll do it, I'll do it. There we go. Elba con el príncipe de Canadá. What? What? ¿Qué? ¿Qué? ¿No eres de aquí, ¿sí? No sé... ¡Pokémon, tío! ¡Bienvenido a la compra! ¿Puedo interrumpirte en mis productos? ¡Bienvenido a la Banca de Canadá! ¡Ajo, dinero americano! La tasa de intercambio actual es de 1.24 por el dólar. ¡Papáxel! ¡Papáxel! El ¡Bienvenido a la Francia de Canadá! ¡Papáxel! 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 ¡Dónde está! ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿A un héroe del sur? No solo alguien puede pasar la guardia en el gran border. Debería haber golpeado el odds y obtenido... un passport. Soy el Prince de Canadá, y esta es mi hermosa mujer. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué es esto? Hmm, perdón, pero no sé lo que dice esto. He visto esta lengua antes, pero creo que es solo hablado en un departamento específico de Canadá. Me recomiendo que viajes al sur de aquí y busquen al Earl de Winnipeg. Él puede decirte dónde en Canadá hablan esta lengua de frío. Pero te pregunto, la naturaleza de Canadá está llena de los héroes. ¿Sabes qué los héroes 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 héroes? ¿Están como los héroes, pero son héroes? Vale. Deberías hablar con el Prince. Estoy aquí para los miros, más o menos. ¿Estás bien? ¿Estás rápido? Espera, ¿te has hablado con el Earl de Winnipeg? ¡Suscríbete aquí! ¡Hasta ahí! Aquí están tus fotos con el Prince y la princesa. ¿Te gustaría dos 8x10 o dos 6x5x7? Vale, ahí vas. Puedes salir de ahí. Yo hubiera elegido los 5x7. Si necesitas llegar de Ottawa a Winnipeg, seguid la calle. ¡Winnipeg! ¡Hostia! ¡Ja! ¡Soy un ninja! Bienvenido a Winnipeg. Este es un pueblo conservador, así que cuida tus P's y Q's. Haz lo que quieras con tus T's y M's, por lo tanto. Ok, ¿qué es esto? ¿Por qué hay un muerto aquí? Este pobre ciudadano fue matado por un héroe héroe. ¿Sabes lo que es un héroe héroe héroe, ¿verdad? Es como un héroe, pero es héroe. Este pobre ciudadano fue matado por un héroe héroe. Ah, sí. Esta escrita definitivamente es canadiana. Pero ¿por qué debería ayudar a un héroe héroe cuando Winnipeg está completamente aburrido con diabans? Te digo algo. Uy, maté a todos los diabans en el norte de la ciudad y te ayudaré como sea que pueda. Ok. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Cela es más bien? ¿Qué? ¿Aló? ¿Azuko? Pero yo aquí no puedo. Vale, espérate. Vancouver es donde estaban los dos monjes, ¿no? O algo así, en una isla, en Vancouver. O algo así, tengo entendido. Vancouver es rápidamente se convierte en el mundo más popular. ¿Qué es esto? La casa de Phineas y Fer. No. ¿Sí? Sí, 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 lo sé. Pero Ottawa está cerrado en el otro lado de Canadá. ¿Cómo se supone llegar ahí? Espérate. Sí, 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 lo sé. Oh, wow. No, no lo sabía. Sí, vamos. Sí, me gusta ese tipo también. No, no, no he visto esa chica, niña. Uh, déjame llamarte, Larry. ¿Qué en el nombre de O. Henry hace un americano en mi oficio? ¿Quién le dejó este niño? No, 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 no. Bueno, vamos a... ...pegar nos con esto. ¿Cómo se hace todo eso? ¿De acuerdo? Oh, Wargo Claro Pero es que Sí, pero yo tengo que matar osos A coño, al norte de... Vale, espérate, soy tonto Por aquí O igual... No No entiendo nada, tío ¿Cómo? ¿Sida? ¿Qué? ¿Sida Wargo? ¿Cómo es Sida Wargo? ¡Hey! Gracias, estaré aquí todo el Fortnite Oh, parece que tienes un diario No entiendo nada, tío ¿Y a quién va? ¿Has ido a Nueva York? No encontrarás mejor sodomía en todo el mundo Mejor sodomía en Terrano Fuck, tío ¡Praise Cristo! ¡Praise Dios! ¡Praise Dios y Cristo! Vale Cerrado Los canadienses son bastante religiosos Religiosos Vale No entiendo nada, tío ¿Qué cojones es esto? No entiendo nada Pero lo vamos a dejar Así que... Es que no sé Es que no sé si tengo que matar Todos los lobos, la verdad Porque me ha dicho Sigo teniendo el Sida Wargo ¿Cómo que tengo el Sida Wargo? Espérate No sé qué mierda es esa No se me cura ¡Putín! Parece que nos estamos ¡Vale! Y... Ok, ok, ok ¡Hostia, tú! Vale 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 Bien Bien Perfecto Esto va a hacer un gran versículo En mi poema de héroe Quiero saquear a la araña Pero no veo No puedo saquear a la araña Creo que no Ok Con los lobos de héroe Podría hacer una buena rama ¿Sabes lo que es una rama de héroe? ¿Verdad? Espérate Puede ser que sea subnormal Yo Efectivamente Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Mucho... No os... Vale No os... Vale Espero que os haya gustado Gracias Hasta luego Soy tonto Del culo ¡Gracias!